Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hacer una presentación de la unidad 4. Al respecto, yo quisiera compartir con ustedes en este video las actividades que vamos a realizar. Una de ellas, como ustedes verán, en lo que resta de estas semanas, tenemos la unidad 4, que incluye la sesión sincrónica, que es la que vamos a tener el día de mañana, sábado 18, las lecturas, el foro y las actividades de evaluación de la unidad 4. Al respecto, este cuadro que está en la semana 1, nos menciona, pues, que también las características, a modo de ubicarnos para el plan de negocios en e-business, que es el objetivo de la unidad 4, todo lo que abarca el e-business incluye el modelo de negocio B2C, B2B, lo que es la comercialización de productos por internet y la gestión de procesos que se puede hacer tanto previo con los proveedores como posteriormente con los clientes, los e-procurements. Y sobre esto va a tratar, en la unidad 4, tenemos la semana 12, 13 y 14. Veamos, veamos la semana 12. En la semana 12, ustedes lo que tienen que hacer, tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en esta unidad, básicamente, en la parte que corresponde a la unidad 4.1, sobre el plan de negocios, esto les envié. ¿Cuál es la función o la finalidad de esta semana 12? Es generar todo lo que se refiere a los soportes, identificación de elementos que hay que considerar para la creación de un negocio por internet. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos cómo se elabora, cuál es el análisis, cómo se define una idea de negocio, cuál es el plan de marketing, y plantear algunos aspectos de la estructura administrativa, cómo nos vamos a organizar y los requerimientos tecnológicos. Asimismo, ver cuáles son los aspectos de costo-beneficio. Todos estos puntos se van a responder en la lectura. Al final de esta semana 12, esto lo que acabamos de ver es esta lectura, vamos a tener una actividad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esta actividad de aprendizaje? Es simplemente una pequeña auto-evaluación de esta lectura. Como consecuencia de esta auto-evaluación, ustedes ya podrán responder a este foro. Básicamente, lo vamos a hacer el día de mañana, sábado. Asimismo, en la semana 13, es en el mismo esquema, tenemos, pero ya para la unidad 4.2, que también les envíe a su correo, en relación a esta lectura. ¿Qué es lo que abarca esta lectura? Básicamente, esta lectura abarca sobre los puntos 4.2, que es el plan de marketing, y 4.3, que es la administración de cómo se va a generar el pago del cliente a la empresa. Asimismo, se busca responder a una serie de interrogantes que devienen en relación al plan de marketing y a la administración de cobranzas. Todo esto se da en esta lectura. Asimismo, tenemos una auto-evaluación de la lectura y tenemos un foro que vamos a activarlo el día de mañana con la actividad sincrónica. Por último, ¿qué es el objetivo de esta sesión? Es en la semana 14. Nos vamos a fijar, en la semana 14, que lo que vamos a ir viendo, tenemos plazo para hacerlo, hasta, ustedes han visto acá, el plazo para hacer la semana 4.2 y la entrega es más o menos a la altura entre el 13 al 19 de enero. En ese plazo habría que entregar esta actividad final. ¿Cómo? ¿Cómo se entregaría esta actividad? De la siguiente forma. La idea es, al ingresar a este link y siguiendo las instrucciones, se va a enviar la propuesta del plan de negocios, siguiendo esta indicación. agregar propiamente, ¿no? Y abrir. ¿No? Y lo que ustedes van a tener que hacer es llenar este documento y lo envía. ¿No? siguiendo las indicaciones. Como verán, las actividades de esta semana, las actividades de esta semana van a permitir, primero, subir, seguir esas instrucciones, ¿no? Entonces, son uno, dos, este es el esquema que debería tener su trabajo y cómo lo van a enviar. ¿Está bien? Asimismo, al final, este archivo se va a enviar y acá es lo que van a tener que llenar estas partes. Como verán, este nivel de actividades que tenemos para la unidad cuatro está previsto dentro del calendario y el día de mañana que tenemos para la primera opción, si ustedes ven, en la semana 14 he puesto el día de hoy lo siguiente, tenemos que para algunos que me han enviado por correo hasta el día de hoy la posibilidad de reunirnos vía Skype el día de mañana de 10 a 11 y el día mismo de mañana de 7 a 8 de la noche no olvidar que hay una diferencia horaria ¿no? cuando en México son las 10 en Lima serán las 11 entonces teniendo en cuenta eso ustedes entran al Skype y esta es mi cuenta van a poder ustedes interactuar conmigo en relación a las dudas que pudieran tener para hacer su plan de negocios al respecto tienen que ustedes leer la semana 12-13 para que puedan ustedes tener los elementos para poder hacer las preguntas pertinentes relacionadas al plan de negocios bien entonces ya nos estamos viendo el día de mañana gracias 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 Gracias.